Resulta que yo ahora vengo por el segundo, me dijeron que era automático, pero no lo sé, ayer me traté de ingresar y no pude. Así que por eso vine hoy día, porque yo, mi hija, come todos los días y necesito la plata. A las cuatro y media de la mañana, Lorena debió salir de su casa para obtener un número de atención. Es la fila que se ve fuera de los tribunales de familia en su gran mayoría mujeres que buscan retener el retiro del 10% por deuda de pensión alimenticia. Hasta hoy las solicitudes de este nuevo retiro de ahorros previsionales superaban los 5 millones. Respecto de las retenciones, a las 8 de esta mañana se contaban más de 100 mil ingresos y también muchos reclamos. Dicen que mientras no lo notifiquen no me pueden pagar. Ese fue el primer 10% que yo lo hice de la retención. Por ejemplo, me llegó este papel, lo hice el 29 del 7 del 2020 y todavía no me han dicho nada, pues vengo a preguntar qué pasa. La ley que permite este nuevo retiro busca evitar situaciones como esta. Desde el Poder Judicial piden paciencia ya que se está trabajando para que los pagos se concreten en el menor tiempo posible, pero recalcan que también se debe velar por el debido proceso. Lo que interesa recalcar es que los pagos de las deudas por pensiones de alimentos no pueden realizarse por los tribunales de manera inmediata, pues es menester, respetar las garantías procesales que tienen las partes ligantes. Sin embargo, algunos jueces de familia advierten que esta nueva ley vendría a multiplicar la carga sobre sus tribunales. Uno de los cambios más relevantes de este segundo retiro es que no importaba que el deudor no retirase su dinero. Se podría generar un retiro forzoso. Con como está actualmente la norma, este trámite podría tardarse aún más. Porque la idea es que sea lo más rápido posible, ¿no? Y lo más rápido posible a nuestro juicio es que sigamos el curso que teníamos hasta ahora hasta el pago, y no una subrogación por una autorización judicial que agrega otros pasos en todo este proceso. Actualmente se discuten en el Senado modificaciones a esta norma. Por ahora en el sitio web trámitefacil.cl se puede hacer la petición. Además está la posibilidad de revisar en el sitio del Poder Judicial el estado de esta gestión.